Llegar a esta instancia para dos equipos de Salta, la verdad que nos duele a todos. Yo obviamente no quiero que descienda nadie, quiero que descienda Central Norte, que el fútbol de Salta esté mejor. Y uno en este momento hace mucha reflexión de por qué se llega a esta instancia. Creo que por ahí, en el caso de Juventud, por consecuencias de algún otro trabajo, de algún trabajo que siempre llegas porque algo mal se hizo, y gimnasia por ahí más del momento. Pero bueno, duro, la verdad que duro, un partido que nadie quiere jugar, perder una plaza del federal es complicado porque por ahí muchos no valoran lo que es estar en esta categoría porque te cuesta muchísimo ascender y estar aclaro a lo que le pasa a Central Norte. Entonces es duro, la verdad que no estamos contentos y en este caso uno está del lado del gobierno y siempre piensa en qué podría haber hecho, qué más se podría haber hecho. Y bueno, nosotros apostamos a las inferiores, se le da ayuda económica y bueno, a veces las cosas no salen. Pero creo que esto es culpa de, no solamente de los dirigentes, es culpa de todos. Porque desde el hincha que por ahí muchas veces critica de afuera y tampoco aporta y no va a la cancha, de todo, de la parte dirigencial, de los jugadores, de todo lo que por ahí se puede aportar al trabajo de un club, nos tenemos que hacer un poco responsables de esto. Bueno, por ahí se ve que las otras provincias se mantienen o van creciendo en cuanto a nivel futbolístico y categoría. ¿Por qué Salta se queda estancada y de hecho desciende? Yo creo que esto es, bueno, es una larga charla de café porque hay muchos factores. Creo que como dije, recién es culpa de todos, ¿no? Porque si yo me comparo con equipos que hace un par de años estuvieron en el federal, como el caso de Talleres, como el caso de San Martín de Tucumán, el poderío que ellos, más allá de que hicieron, tocaron fondo y cambiaron la parte también dirigencial, porque esto es fundamental, la gente los acompañó muchas veces. Nosotros, yo digo que nos tocó jugar con 50.000 personas un federal con talleres en Córdoba, entonces la parte económica es fundamental para armar un plantel, para todo, en todo aspecto. Entonces, competir contra eso es muy difícil y nosotros con las armas que tenemos en gimnasia llegamos a pelear hasta el final, hace unos años atrás. Pero como digo recién, es muy fácil por ahí echar culpas para los jugadores, también para los dirigentes, que obviamente las tienen, pero creo que es parte un poco de todo, ¿no? Un poco también acercarse al club, un poco... Yo también hoy lo pongo de ejemplo a Central Norte, que también tocó fondo y la gente lo está acompañando y bueno, van 5.000, 6.000 personas que creo que con eso pueden llegar a pagar a los jugadores, pueden tener un plantel competitivo y bueno, seguramente le va a tocar ascender, pero bueno, esto son consecuencias de un trabajo que se viene haciendo por ahí no muy bien durante un tiempo, que creo que si cambian las cosas, por ahí tocando fondo en algún momento sale a reducir lo bueno que tienen los clubes y bueno, cuando las cosas empiezan a hacer bien, tienen su premio.